Autoridades estatales y municipales, así como representantes del Patronato de Impulsora de la Cultura y de las Artes, IAP, arrancaron este jueves los trabajos de construcción para el segundo nivel de la Plaza Auditorio del Centro de Innovación y Educación de Los Mochis. Dicha obra conformará un proyecto denominado Torre CIE, que será un edificio contiguo a las instalaciones del histórico recinto, donde inició sus actividades el Centro de Innovación y Educación en mayo del 2008 y cuya fachada permanecerá intacta. Empezó con la idea de las orquestas juveniles que hacía la Fundación Únete en México, en el Estado de México. Entonces yo me acuerdo que el primero que habló de estas fundaciones fue Carlos Valderrama, que él es miembro de este Patronato, aunque ahora ya está en Codesín. Y entonces con la idea de él se empezó a trabajar y se empezó a preguntar, investigar cómo era esto y después con el entusiasmo del gobernador y consiguiendo fondos, que es lo más trabajoso. Conseguir dinero y ahora como estamos a punto de cambiar de sexenio todavía más, este año es el más difícil de todos, pero pues ya encarrerados vamos a terminar si Dios quiere. La Torre CIE albergará toda la infraestructura de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de los Mochis, un proyecto sin precedentes en la historia de nuestra ciudad, que inició trabajos hace dos semanas. Me da mucho gusto que en esta ocasión alberguemos aquí a la Orquesta Infantil y Juvenil de los Mochis, al Patronato por todas sus gestiones y a todos nosotros por el trabajo que realizamos en beneficio de todos nuestros programas. Estoy realmente muy contenta. El acto fue encabezado por María Luisa Miranda Monreal, presidenta del Instituto Sinaloense de Cultura, y sí, el secretario del Ayuntamiento de Aome, Zenón Padilla Cepeda, así como por miembros del Patronato de Impulsora de la Cultura y de las Artes, IAP, encabezados por su presidenta, la señora Pilar Artola. Durante la intervención de María Luisa Miranda Monreal, dijo que el hecho de que el Centro de Innovación y Educación albergue a la Orquesta y Coro Infantil y Juvenil es una garantía para solventar las necesidades de este proyecto, pues los trabajos del CIE siempre han sido muy certeros. La directora del ICIC comentó que el arranque de esta obra constituye un momento histórico y un día de fiesta para todos los mochitenses, al señalar que este trabajo incrementará los indicadores de paz en nuestra sociedad a través del reforzamiento del espíritu humano. El CIE tiene como objetivo brindar los espacios para que este proyecto sea exitoso y vemos con mucho gusto y lo celebramos, cómo se preocuparon inmediatamente por hacer un proyecto, conseguir los recursos y este importante día pues estamos dando ya el banderazo de inicio de la obra y lo que es mejor, que se diga que en tres meses va a estar listo, pues yo creo que esa es la mejor noticia que podemos recibir porque nuestros niños que integrarán esta orquesta sinfónica infantil y juvenil y el coro, pues ya están listos, ya están trabajando y van a estar trabajando provisionalmente en otros espacios mientras esta obra se termina. En este mismo tono el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Zenón Padilla Cepeda, comentó que como sociedad hay que pegarle a las cosas malas con la cultura, refiriéndose a la importancia de aposarle a proyectos de carácter informativo y cultural para construir una sociedad más sana. Hay muchos héroes anónimos trabajando por el CIE y para Ahome, nadie le dirá que no a obras como estas, no se le puede decir que no a la cultura, señaló el secretario. La verdad que se le está dando un impulso muy importante a la cultura, decir sí es decir, ahorita la verdad y los ojos lo tenemos y cuando te dan los recursos es porque se están haciendo bien las cosas, es decir que hay un patronato serio, hay gente que está impulsando seriamente y que está realizando los sueños en realidad y está proyectando cosas muy importantes. Por su parte la presidenta del Patronato de Impulsora y la Cultura y de las Artes, IAP, Pilar Artola, agradeció a todos los presentes en el arranque de esta obra, entre autoridades, medios de comunicación, miembros de la orquesta y coro, así como personal docente y personal del CIE, su apoyo y confianza para construir una fase más en pro a la cultura y la educación en los mochis a través del CIE. El edificio de la Torre CIE estará conformado por cuatro salones y un gran salón de ensayos y varias áreas administrativas y de capacitación. Su costo total será de 5 millones 700 mil pesos obtenidos gracias a la gestión con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con ACULTA y se espera poder inaugurarlo el próximo 15 de septiembre.